Sentí que fue creciendo este amor Sentí que fue aumentando la pasión Sentí tu mano abierta sobre mí Sentí tu fuego ardiendo en mí Y hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a decirte Dios Que sin ti no puedo vivir Vengo a adorar Sentí que fue creciendo este amor Sentí que fue aumentando la pasión Sentí tu mano abierta sobre mí Sentí tu fuego ardiendo en mí Y hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a decirte Dios Que sin ti no puedo vivir Hoy vengo a adorar Y tu amor me restauró Y tu amor me liberó Y tu amor me restauró, y tu amor me liberó Y tu amor me restauró, y tu amor me liberó Vengo a adorar, hoy vengo a adorar Hoy vengo a decirte Dios, que sin ti no puedo vivir Vengo a adorar, hoy vengo a adorar Hoy vengo a decirte Dios, que sin ti no puedo vivir Vengo a adorar Vengo a adorar Vengo a adorar Vengo a adorar Vengo a adorar